Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella es el signo de Capricornio, cariño. Tenía que entregarte, ¿vale? Tenía que entregarte. ¿Por qué? Porque han sido punteros, mi querido Capricornio. Suscríbete, comenta, comparte de un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Te recomiendo que mire lo que es el comercial completo, la lectura completa. ¿Para qué? Para que YouTube promocione lo que es tu signo. Empezamos, cariño, una lectura bonus. Si sigues siendo puntero, las lecturas van a ser más extensas, ¿vale? Por el momento, pues aproximadamente 20 minutos o más. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para Capricornio. Estás muy pensativa, muy pensativo, Capricornio. Sí, algo pasa. Ya está. Lo reactivo de una vez. Siento, mi querido Capricornio, que estás como un poco nervioso, nerviosa o has escuchado algo, te has enterado de algo, pero te preocupa algo, ¿vale? Vamos a ver qué me dice el oráculo, cariño, con mucha fe. Recuerda que es una lectura bonus. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver, Capricornio, 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 ¿qué me quieren decir, cariño? Con mucha fe. Aquí y ahora. Entonces, ¿sabes qué siento, Capricornio? Que vienes arrastrando mucho un recuerdo del pasado, cariño. Y siento que la suerte lo tienes lo que es en tus manos, Capricornio. Simplemente que a lo mejor a veces te dejas como envolver por el recuerdo. O simplemente puede ser que te preguntas por qué el cambio de ellos o de ellas, por qué actúan de esta manera. Es como si estuvieras en estos momentos un poco aislado o aislada. Te noto como un poco triste. Te soy sincero, ¿vale? Entonces, el número 32 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. A mí lo que me dicen, escucha bien, deja de pensar tanto en el pasado y empieza a aprovechar las oportunidades que el universo te va a entregar. Porque esto es el huevo cósmico y hay una ventana. Detrás de esa ventana hay oportunidades. Del pasado, me dice mi querido Capricornio, ya no se puede rescatar nada. Lo hecho, ya está hecho. Ahora tienes que empezar a ver a futuro. Porque este cartelito que marca futuro es verde y el pasado está seco. En este momento, Capricornio, posiblemente estás envuelta o envuelto en recuerdos. Recuerdos, porque hay muchas nubes aquí. Es muy importante, aunque esto suene un poco drástico, cariño, si hay algo que te hace daño, vamos a suponer que tú tienes la foto, porque aquí hay nubes, ¿vale? Hay muchos recuerdos. O tú estás viendo de repente el álbum de fotos, o tú de repente entras a ver sus redes sociales, o hay un recuerdo por ahí que aparece. Te recomiendo, cariño, que al menos lo tengas en stand-by o cerrado esa aplicación. ¿Para qué? Para que no te llenes de esos recuerdos y no te sientas mal, Capricornio. Porque siento que muchos de vosotros entran a ver esos recuerdos. O a lo mejor me dices, Richard, no lo hago yo. Me lo recuerda la aplicación, porque hay aplicaciones que te recuerdan. El recuerdo del 2019. Entonces, te recomiendo que no. Trata de desconectar un poco, Capricornio, ¿vale? Porque el otro mensaje también, Capricornio, no te recomiendan que a lo mejor me digas, Richard, para poder olvidar a una persona, estoy entrando en contacto en las redes sociales, comunicándome con personas. No, por el momento no te recomiendan. Pero todo es libre albedrío, ¿vale? Carta de guía, carta de consejo. Carta de guía, carta de consejo. Carta de guía, carta de consejo para Capricornio. Me salen dos. La carta del ermitaño y la carta de la luna. Hay una persona del pasado que está en picada, en picada, cariño. O te recuerda mucho o tiene problemas en su vida, porque sale el ermitaño que es el pasado. Es como que esta persona inclusive tiene algún tipo de vicio. No sé por qué lo siento así. O está por la mala vida, quizás. Vamos a ver. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un virgo, un cáncer, piscis, otro virgo, géminis. Muy bien. Te enseño las cartitas, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Pero hay alguien del pasado que está teniendo un problema muy gordo, muy gordo. Vamos a ver, cariño, iniciales. La letra E. La letra N. La letra E, otra vez. La letra G. Vamos a ver, un hito más. La letra R, cariño. Muy bien. Ve tomando solamente lo que es tuyo. ¿Vale, corazón? Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Capricornio. ¿Cómo están tus energías? Que Dios Universo me ayude para mi querido Capricornio. Capricornio. ¿Ves? Mira, es increíble. Es increíble, cariño. Hay una persona que te llora. Fíjate muy bien. Este ojo está llorando, corazón. Hay una persona que te llora. Hay una persona que quiere posiblemente comunicarse contigo, tener contacto contigo. O alguien te pide perdón. Alguien te llora, Capricornio. Vamos a ver. Si quiere recuperarte, corazón. O posiblemente quiere ganarse otra vez tu confianza. Sí, es esto. ¿Sabes qué siento, Capricornio? Siento como que ellos de repente aparentemente ponen en sus redes sociales, o tú de repente eres testigo, de que su vida marcha bien. Pero es un espejismo. No es así, cariño. Simplemente lo hacen para aparentar. Para aparentar, cariño. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del mago. Me sale lo que es la carta también de las de copas. Del caballero de copas, perdón. Siento que, siento Capricornio que hay una persona que quiere llamar tu atención. Mucho, ¿vale? A lo mejor de repente yo que sé en el trabajo, en el proyecto, en el negocio, por las redes sociales, por cualquier medio. Esta persona, cariño, llama tu atención porque o quiere recuperarte o siente algo muy profundo por ti. Hay una persona que quiere llamar tu atención. Vamos a continuar. ¿Qué más me dicen? La carta también del tres de oro. Muchas veces se acerca a tu vida o se va a acercar a tu vida con el pretexto de apoyarte en los estudios, en el proyecto, en el negocio. Con ese pretexto, ¿vale? La carta también del siete de bastos. Y tenemos lo que es la carta del dos de oros. Pero, sin embargo, es como que me dice Richard, me llama la atención su cambio. No me convence al 100%. O vas a tener personas que te van a decir, oye, ¿te has dado cuenta que este chico o esta chica está por ti? ¿Te has dado cuenta que últimamente se comunica contigo o vosotros coinciden? Y es como que tú no quieres creer. Es como que tú me dices, Richard, no. No pasa nada ya entre él y yo. No hay nada. No hay nada. No se ha puesto en contacto por los hijos o se ha puesto en contacto posiblemente por el trabajo, por el proyecto. O está muy atento, muy atenta porque yo qué sé. Es el clima. Es el clima. No. Hay personas que te lo van a decir. Este chico o esta chica se está portando así contigo porque quiere lograr algo. Porque quiere estar contigo. Pero es como que tú haces un balance y no te convence. No, no. Lo haces simplemente de buena fe. No, cariño. Hay una persona que quiere convencerte. Hay una persona que quiere llegar a ti, corazón. ¿Ves? Pero tú no quieres creer. Y las personas de tu entorno te lo están diciendo. Posiblemente esta persona, corazón, es la persona que está sufriendo y la persona que quiere algo contigo. Vamos a continuar. ¿Qué más me dicen? A ver, cariño. ¿Qué me dicen el tarot? El tarot de la niu. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Capricornio. Que Dios universo me ayude, Capricornio. La carta también del paje de copas. La carta también del cinco de espadas. La carta de la luna. La carta de la reina de Pentáculos. El otro mensaje, mi querido Capricornio. No todo tiene que ser amor. Hay una persona que se acerca a tu vida. Posiblemente con un concepto de buena persona, de buenas intenciones. Puede ser amigo, puede ser amiga, puede ser relación, puede ser cualquier persona. Veo que esta persona, cariño, algo oculta. Ten cuidado con aquellos. Se lo nota en la mirada, Capricornio. Es como que tú me dices aquí, Richard, algo veo en sus ojos. O a veces de repente te desvía la mirada. No te mira en los ojos, cariño. ¿Por qué? Porque esta persona, algo oculta. Tú te estás dando cuenta, Capricornio. Mira estos ojos. Y tenemos lo que es la carta del cinco de espadas. Te va a traicionar. Te va a traicionar, Capricornio. Hay una persona que no se acerca con buenas intenciones. La carta de la luna y la carta de la reina de Pentáculos. Es como que tú me dices, Richard. Ya lo presiento. Ya lo siento yo. Siento que esto es así. Pero quería buscar de repente una respuesta de claridad. Pues ahora lo estás teniendo, cariño. Recuerda que no todo tiene que ser pareja. Porque a lo mejor me dice Richard, es mi vecina, es mi amigo, es mi amiga en el trabajo. No entiendo por qué su cambio. Siento que algo me oculta. Aunque a veces viene, me sonríe. Me trata bien. Pero algo, algo, cariño. ¿Vale? Te quieren convencer de algo. Vamos a continuar, Capricornio. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dicen el tarot espiritual. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Capricornio. El tarot espiritual. Vamos a ver. ¿Qué me dicen, mi querido Capricornio? Tenemos lo que es la carta del rey de Pentáculos. La carta también de las de Bastos. La carta también del siete de espadas. Vale. Para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, veo que hay una persona como que quiere conquistar tu amor con el dinero, con la parte económica, con regalos. Es como que tú me dices, Richard, a veces siento de que piensa de que a mí me hace falta o que soy interesado o interesada. Esta persona, corazón, que en estos momentos a lo mejor te quiere convencer o te está dando algún tipo de regalo o de detalle, entonces, ojito con esto, Capricornio, siento que luego te lo va a sacar en cara. Si hay una persona que te está emprestando un dinero o hay una persona que te está haciendo regalos sin pedir nada a cambio, supuestamente, te va a sacar en cara. Hay una persona que te va a decir, yo te he ayudado, yo he estado contigo, yo te he ofrecido esto, yo te he dado esto, te va a sacar en cara. Hay un reclamo, Capricornio, de alguien. Vamos a seguir. La carta también del tres de Bastos. Inclusive, inclusive este choque, esta discusión va a ser tan fuerte que muchos de vosotros, a lo mejor, si estaban viviendo en casa de ellos, o de repente te estaban alquilando algo, o de repente me dices, Richard, esto ha sido la gota de agua que ha desbordado el vaso. Muchos de ustedes se van a cambiar de casa, se van a cambiar de ciudad o se van a otro país en base a un reclamo, a una discusión. Y cierras con la carta del haz de copas. Va a ser lo mejor que puedes hacer, me dicen Capricornio. Va a ser lo mejor. Si tú de repente en estos momentos, vamos a suponer, no existe lo que es el reclamo, pero tú estás con una persona para pagar deudas, para cubrir gastos, Richard, no somos pareja, no tenemos nada, pero cubrimos gastos, nos llevamos muy bien así. Veo que esta persona te va a hacer un comentario que no te va a gustar. Y veo que este comentario, cariño, te va a hacer abrir los ojos. ¿Para qué? Para que tú de repente me digas, Richard, ha llegado el momento de hacer un cambio, ha llegado el momento de buscar algo verdadero. Muchos de vosotros, Capricornio, posiblemente están con una persona, quizás por interés, o por comodidad, o porque te cuesta salir de tu zona de confort. O hay una persona que está contigo, que puede ser una lectura espejo, que tú me digas, Richard, son ellos, quienes de repente están conmigo por comodidad, por no gastar, yo qué sé. Veo, corazón, que va a salir algo a la luz. Y esto va a llevar a que muchos de vosotros se separen. Pero esto no es para mal, al contrario, es para bien. Porque en base a esta separación siento que tú vas a conocer algo importante o esta persona también va a rehacer su vida. Entonces, si estás atrapado o atrapada en una relación en la cual ya no hay amor, y puede ser solamente por comodidad o por conveniencia o por apagar gasto, cariño, te recomiendo que empieces a cerrar ciclos, porque hay algo importante que te está esperando en el futuro. Vamos a continuar. Vamos a ver para solteros y solteras, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, Capricornio. Solteros y solteras, vamos a ver. Solteros y solteras, solteros y solteras, Capricornio. Solteros y solteras, solteros y solteras. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del ocho de copas. Quieres que una persona vuelva. Quieres que una persona se ponga en contacto contigo. Quieres esto, ¿vale? Veo que esta persona actualmente no sabes nada de él o de ella, o no tienes comunicación ya por un largo periodo. La carta también de la reina de espadas. Siento que me dices, Richard, si la montaña no viene a mí, pues yo voy a ir a la montaña. Como que tienes ese impulso de ponerte en contacto con esta persona. La carta también del ermitaño. Te lo vienes pensando mucho tiempo, que a lo mejor en algún momento lo haces, pero quieres comunicarte. Hay una persona que no sabes nada o no hay contacto, quieres comunicarte. Y tenemos lo que es la carta de la luna. Las cartas aconsejan, mi querido Capricornio, solteros y solteras, que no lo hagas. Al menos por el momento no lo hagas. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que te lleves una sorpresa y no vaya a ser que al final, pues simplemente la persona que lo pase mal, seas tú, Capricornio. Me dan a entender como que esta persona o no quiere de repente tener contacto contigo o esta persona tiene a alguien en su vida. Por eso que las energías me dicen, no lo hagas, no lo hagas, ¿vale? Por el momento no es una buena decisión que tú vas a hacer, pero siento que lo quieres hacer, mi querido Capricornio. Muy bien. Vamos a ver economía. Te enseño las cartas, cariño. Te enseño las cartas, corazón. No lo hagas, me dicen, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Capricornio. Que Dios Universo me ayude para Capricornio. Tenemos lo que es la carta del cuatro de bastos, la carta también del rey de espadas, la carta del nueve de oros y cierras con la carta del tres de copas. Muy bien. Siento que tu economía va a mejorar cuando tú empieces a hacer un proyecto que esté relacionado con la familia. O simplemente, cariño, siento que tu negocio familiar va a empezar a dar frutos, frutos. La carta también del rey de espadas, la carta del nueve de oros y la carta del tres de copas. Para muchos de vosotros, inclusive mi querido Capricornio, posiblemente te vas a estar asociando, quizás con familia, posiblemente puede ser con amigos, con terceras personas. Siento que va a haber armonía. Si tú me dices, Richard, me gustaría abrir un negocio, ejemplo, un restaurante con mi amigo o con mi amiga, va a ir bien. Me gustaría de repente hacer un negocio, una empresa con la familia, va a ir bien. Tengo un trabajo familiar, tengo un negocio familiar, tú crees que va a ir bien, va a ir bien. Porque aquí hay abundancia, cariño. Aquí hay dinero, ¿vale? En pocas palabras, si tú de repente también estás trabajando para terceras personas, tendrías que abrir tu propia empresa, tu propio negocio. Siento que tendrías que conversar con la familia, con tu entorno, posiblemente vosotros tienen ideas con ellos, para poder emprender algo nuevo. Negocios propios, me dice Capricornio. Propios. Muy bien. Vamos a ver las características. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Capricornio. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver. ¿Qué me dice en corazón? Para muchos, ves, hay una persona que quiere volver. Es que quiere volver. Hay alguien que quiere volver, corazón. Te quiere convencer, mira. Pero es una persona que te ha hecho daño, cariño. Es una persona que te ha engañado muchas veces. Pero bueno, quiere volver. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello un poco largo, castaño, rubio, natural o pintado. Al margen de la edad, utiliza algún tipo de gorra o de boina. Vive cerca de la costa, vive cerca del mar. Te está pensando, ¿vale? Inclusive esta persona de repente está pensando si tú ya lo has perdonado o algo. Quiere una respuesta. La carta de la justicia, ves, quiere que tomes una decisión. Siento que muchos de vosotros posiblemente hay una persona que ya se ha puesto en contacto contigo ya. Y está esperando que tú tomes lo que es una decisión. Está nervioso. Está nerviosa. Lo veo que se come las uñas, cariño. Fíjate, se come las uñas. Está nervioso, nerviosa. ¿Por qué? Porque está esperando una decisión. Para muchos de vosotros posiblemente también puede ser que estás lidiando con una persona del signo Libra. Porque sale la carta de la justicia. O tú de repente, mi querido Capricornio, me dice, Richard, estoy haciendo un trámite legal. ¿Para qué? Para poder estar en contacto con él o con ella. Siento que también puede haber amores a distancia. O tú te estás divorciando para empezar lo que es una nueva relación, un nuevo amor. Posiblemente la persona de tu interés lo vas a encontrar en un lugar donde hay documentos, trámites legales. A lo mejor de repente, un sitio, vamos a poner el poder judicial, un bufé de abogados. ¿Por qué no? Porque son muchos documentos, trámites legales, cariño. Vamos a ver. O te dan la visa. La carta también del 5 de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Capricornio, siento que estás en una competencia. A lo mejor de repente en un proyecto, en estudios, trabajo, etcétera, etcétera. O tú de repente tienes algún tipo de choque o de enfrentamiento en el trabajo o en el proyecto. Muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento fuego. Sagitario, Leo, Aries. La carta también del caballero de oros. Hay una persona que no quiere entender de razones. Veo que esta persona, mi querido Capricornio, posiblemente se ha ido dejando todo. O a lo mejor de repente me dice, Richard, ha vendido una propiedad, ha vendido algo, no entiende, está con la cabeza caliente. Esta persona puede ser de piel blanca, puede ser bronceado o bronceada, puede ser un poco mulato, es alto o es alta. Cabello ondeado, cabello crespo, natural o pintado, castaño, negro, inclusive rubio también puede ser. Aunque me dice elemento tierra, también puede ser un sagitario. Hay una persona del signo de sagitario que posiblemente te ha hablado de una oportunidad de retomar contacto o te va a hablar para una oportunidad de retomar contacto. Vamos a continuar. La carta también de la sota de copas. Siento, mi querido Capricornio, siento que muchos de vosotros están lidiando con una persona que le falta madurez. Hay una persona, mi querido Capricornio, que a lo mejor hay una diferencia de edad. Edad. Esta persona veo que no supera los 30 años. Para muchos sí, pero tiene la energía como una persona juvenil, un chaval. Esta persona, a pesar que es un poco insegura o insegura, o te hace sentir de repente insegura o insegura, tiene sentimiento por ti. Simplemente que a lo mejor recién está experimentando una relación formal en su vida. Puede vivir cerca de la costa, cerca del mar. Está en un lugar donde hace mucho viento, pero está cerca de la costa, cerca del mar. Esta persona, cariño, tiene sentimiento por ti, pero todavía le falta madurez, ¿vale? Le falta madurez. A lo mejor tú me dices, Richard, ya quiero un compromiso, ya quiero casarme, ya quiero boda, ya quiero conocer a su familia. Todavía no. Tiempo al tiempo, mi querido Capricornio. Puede ser que sea de piel blanca, cara un poco ovalada, redondita, nariz pequeña. Tiene ojos claros también. Se pinta el cabello de algún color. Es una persona que se viste de una manera clásica. Le encanta la música, le encantan de repente las redes sociales, le encanta el arte, etcétera, etcétera. Bendiciones, Capricornio. Te quiero, cariño. Si son punteros, la lectura va a ser más larga y va a ser más espiritual, ¿vale? Ahora, con poco tiempo, tengo que darte toda la información que pueda. Te quiero, Capricornio. Sé feliz.